Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a decorar una bandeja con una marina en el fondo, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Este es el trabajo que vamos a hacer hoy, normalmente no lo suelo enseñar al principio, pero quiero que veáis cómo se hace este efecto en la resina, el efecto de la espuma del mar. Fijaros qué preciosidad que se puede aplicar no solo en bandejas, sino en muchísimos objetos como posavasos, cuadros y muchas cosas más. Así que vamos a aprender a hacer este efecto sobre la resina. Esta es la bandeja que vamos a decorar en este trabajo. Ya sabéis que siempre os dejo los enlaces a todos los productos que utilizo en cada trabajo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan más económicas. En este caso os dejo dos códigos de descuento, uno para la resina y otro para la tienda de Miva Manualidades y Bellas Artes. Para pintar la parte exterior y los bordes de la bandeja voy a utilizar la pintura Vintage Effect Wash de American Decor en color pátina. Con este color voy a pintar solamente los laterales y la parte exterior. La parte interior, digamos el fondo, lo voy a dejar sin pintar. Para la decoración voy a utilizar esta pasta que es la tipo polimérica que tenéis el vídeo en el canal para ver cómo se hace, que es muy fácil y muy económica. La voy a pintar con la pintura acrílica de American Decor en color marrón miel. Voy a utilizar este molde de estrellas y conchas de mar para hacer la decoración. Primero voy a pintar la masa, la voy a pintar con la pintura acrílica. Pongo la pintura sobre la masa y la voy a ir moviendo. Para ello me pongo el guante porque no me gusta mancharme las uñas de pintura. Así que me pongo el guante y voy amasándola con la pintura. Voy metiendo la masa en el molde, voy apretando y haciendo las figuritas para decorar el proyecto. Una vez tenga hechas bastantes figuritas, las voy a dejar secar. Con la pintura acrílica de American Decor en color chocolate oscuro y la técnica del pincel seco voy a remarcar un poco los detalles de cada una de las figuritas. Mojamos el pincel en la pintura, descargamos lo máximo posible y simplemente pasamos el pincel para marcar un poquito los detalles, pero con muy muy poquita pintura. Con la pintura acrílica de American Decor en color crema de leche vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar un poquito de pintura para aportar un toque de luz. Con la pintura acrílica en color caramelo vamos a pintar el fondo. He cogido este color porque es similar al color arena, así es que vamos a darle ese color en el fondo de la bandeja. Para el fondo de la bandeja voy a utilizar la resina transparente de la marca Resimpro. Voy a usar 200 gramos, por lo cual tengo que echar 200 gramos del componente A y 120 del componente B. Voy a pesar por separado cada uno de los componentes en este peso y después los voy a mover durante 4 minutos. Ya he mezclado la resina durante 4 minutos y ahora voy a poner en este lateral un poquito de resina porque en esta zona quiero poner arena con piedrecitas. Vuelco la arena con las piedras y voy a quitar las piedras más grandes y voy a extender muy bien la arena hasta que llegue al rincón. Siempre que trabajemos con resina hay que hacerlo con guantes y en un sitio ventilado. Me ayudo de un palito para extender la arena e ir sacando las piedras que sean más grandes porque no quiero que queden piedras muy grandes porque pueden salir por encima de la resina y estropearme el trabajo. Así que piedras grandes fuera. Ya tengo colocada la arena, he puesto un poquito más de resina por encima. Y ahora con el colorante ColorFan de Resimpro voy a colorear la resina. A diferencia de la pintura acrílica, este colorante deja la resina transparente. Le da color pero la deja transparente que es el efecto que yo quiero conseguir. Quiero hacer el efecto del agua que se vea transparente. Tenéis que tener cuidado ya que este pigmento colorea mucho, así es que solamente dos o tres gotitas. Lo voy a echar por esta parte y lo voy a ir moviendo. Voy a hacer un poquito más. Para esta parte voy a poner un poco menos de colorante, veis, y queda un poquito más claro, pero un pelín. Pero aún así quiero que quede la zona, digamos, más alejada de la orilla, quiero que quede más oscura. Voy a mezclarlo con esta resina transparente que he echado en la parte de la orilla para que quede más clara cuanto más se va acercando a la arena. Para dar más intensidad, a la parte del agua que está alejada de la orilla, he puesto unas gotas de colorante, como estáis viendo en la imagen, y lo muevo con el palito. De esta forma queda mucho más oscura la resina por esta parte y hace el efecto de que el agua está más profunda. Ya tengo la resina preparada y ahora para hacer el efecto de la espuma del mar voy a utilizar la tinta al alcohol piñata con unas gotitas de resina, muy poquita resina. Con una pipeta voy a echar la tinta al alcohol piñata por la parte de la orilla. Si os gusta el efecto que hace simplemente con echarla, podéis dejarla así, y ya la tinta por sí sola se va abriendo. Pero si le aplicamos con una pistola de calor aire caliente, se va moviendo. Y si también le aplicamos con una antorcha, ahora os lo enseñaré, también hacen otro efecto diferente. Le vamos a mover un poco con la pistola de calor. El aire caliente lo que hace es abrir un poco para que se vaya formando el efecto de la espuma. El aire caliente lo que hace es abrir un poco para que se vaya formando el efecto de calor. Ponemos más tinta para hacer más efectos. A mí la verdad es que me gusta como si el mar estuviera muy muy movido. Y también le vamos a pasar la antorcha. Si no tienes antorcha le puedes pasar un mechero porque eso también sirve para quitarle las posibles burbujas que pueda tener. Burbujas de aire se explotan y ya no quedan dentro de la resina. También os digo que el efecto este se va moviendo continuamente hasta que la resina esté seca. Así que de una forma que lo vayáis así que aunque ahora lo dejemos de una forma, cuando seque va a estar completamente diferente. Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer un trabajo de este tipo es que la bandeja esté completamente a nivel cuando la vayamos a poner a secar para que la resina se quede nivelada. Transcurridas 24 horas fijaros como ha quedado. Se ha secado y fijaros el efecto de la espuma que bonito ha quedado. Y ya también tenemos secas las figuritas que hicimos de porcelana fría. Así es que vamos a pegarlas con silicona caliente en los laterales de la bandeja. Si tienes pequeñas conchas de mar también puedes pegarlas y esta decoración que hemos hecho con la porcelana fría pues la omites. Pones tus conchitas de mar y te queda también súper bonito. Yo como no tenía conchas de mar de este tamaño pequeño para el lateral de la bandeja pues la hice con el molde. Pero si tienes conchas naturales o estrellitas de mar naturales pues las puedes utilizar perfectamente. Ya tenemos pegados toda la decoración en el lateral y ahora como toque final vamos a barnizar la parte de madera con el barniz triple thick de American Decor Art. Es decir los laterales de la bandeja y la parte exterior. Y aquí tenemos la bandeja terminada. Como veis una preciosidad. El resultado del efecto de la espuma del mar es preciosísimo. Y bueno espero vuestros comentarios. Si os ha gustado darle a like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.